El viento reinante en los pilos jugó una mala pasada a los pilotos extranjeros que llegaron a la ciudad para brindar un hermoso espectáculo de vuelos de globos aerostáticos, algo nunca visto en esta zona del país. Fue así que desde muy temprano se preparó toda la infraestructura técnica para el funcionamiento de los aparatos que en países como Francia son el deleite de turistas y comunidad en general, ya que allí se realizan los famosos festivales a gran escala con un gran número de globos. Sin embargo, el baneario Los Vilos, conocido por sus vientos traicioneros, quiso otra cosa. Todo había sido estudiado previamente y los últimos días de calor que llegaron a los 26 grados en esta ciudad hacía prever que no habría problema para que los globos se encumbraran y así los habitantes se pudieran gozar de un espectáculo de primer nivel. El viento cambió de giro y comenzó a soplar de norte a sur, echando por tierra los planes de vuelo los que habían sido dispuestos desde el sector Santuario de la Virgen hasta los terrenos de Iña que posee el municipio al norte de la ciudad. Tal situación hizo que el vuelo solo fuera por algunos minutos, aterrizando de forma rápida ya que el cambio de dirección del viento ponía en riesgo la operación. El susto fue para algunos periodistas que se atrevieron a subir a las canastas de los globos y permanecer suspendidos por algunos minutos en el aire. Todo porque se desconocía que el aterrizaje de estos aparatos no son de los más suaves. Alfredo Barrio Nuevo, a cargo de la productora del evento, que es patrocinada por Minera Los Pelambres, entregó los argumentos técnicos que en definitiva hizo que el itinerario fuera suspendido. Asimismo indicó que en Chile no existe afición aún por este deporte. Lo que pasó hoy día es que el viento estaba un poco cambiante. Me habían comentado que hace tres días el viento estaba en una dirección hacia el norte. Ahora nos encontramos con una dirección opuesta. Entonces, un acto de Dios que desgraciadamente no podemos manejar. Eso hicieron que los vuelos fueran más breves. ¿Esta iniciativa de traer estos espectáculos a Chihuahua? Bueno, partió con una invitación que nos hizo Minera Los Pelambres, en conjunto con los municipios locales, a mostrar y a dar el punto de pie inicial de lo que son los globos aerostáticos y lo que es participar en el primer rally internacional de globos aerostáticos que se hace en Chile. Rally que significa, en otras palabras, presentaciones de distintas ciudades del país y que damos el punto de pie inicial precisamente acá en Los Vilos. Y que se prolongan tiempos de Illapel y Salamanca, ¿no? Mañana nosotros vamos a Illapel, vamos a estar en el estadio regional a las 19 horas más o menos y el domingo vamos a hacer lo mismo en Salamanca. Por último, esta actividad recreativa, turística, por lo demás, ¿cómo se manifiesta acá en Chile? La verdad es que hay escasa y nula participación de pilotos chilenos. Cuesta mucho conseguir pilotos que estén dispuestos a volar las naves y un deporte no barato y un deporte también complejo. Y la verdad que precisamente ustedes lo pudieron ver, todos los pilotos que participaron en esta actividad y los que van a participar en las actividades que vamos extendiendo por las próximas semanas. Son todos pilotos extranjeros. Entonces, una de las cosas que nosotros precisamente queremos hacer es invitar a aquellos interesados que quieran practicar este tipo de deporte, tener la posibilidad de que conozcan esto y que en un futuro mediano podamos tener un club de globo aerostático chileno, con pilotos chilenos. Y la verdad que sería extraordinario. La gente aplaude cuando ve un globo inflarse, evoca romanticismo pocas veces visto en otro tipo de deporte. Y la verdad que es un deporte bonito, romántico, y eso es lo que nos gusta. Nos gusta ver la cara de la gente cuando ve un globo inflarse. Es distinto. Más allá de las dificultades presentadas en el primer intento, lo cierto que para esta tarde, a contar de las 18 horas, se espera repetir los vuelos, esta vez desde el sector Playa de los Vilos. Todo, por supuesto, sujeto a la naturaleza del poder del viento.